bueno en este vídeo vamos a ver sobre las animaciones en 3d realizadas en argis vamos a ver algo básico algo introductorio sobre cómo se realizan las animaciones para ello primero vamos a visualizar nuestros nuestras capas que tenemos pero en el arma para luego trabajar ya en el art sins en el cual vamos a hacer las animaciones vamos a conectar nuestra carpeta clic derecho con folder conexión o conectar a folder y buscamos nuestra carpeta con la cual vamos a trabajar una vez que hemos encontrado nuestra carpeta la seleccionamos y la vamos a dar en aceptar vamos a abrir nuestra carpeta y vamos a visualizar que tenemos cuatro archivos tres son son formatos vectoriales formatos y files y un formato raster lo vamos a arrastrar hacia nuestra tabla de contenidos entonces de esta manera podemos visualizar vamos a darle zoom to layer a nuestra capa de y podemos visualizar nuestra capa vamos a darle un zoom to layer a nuestra capa lotes y podemos visualizar nuestra capa lotes ahora estos archivos lo vamos a trabajar pero a través del art sins entonces para ello vamos a abrir art sins abrimos art sins listo una vez que tenemos abierto nuestro programa lo vamos a cerrar esta ventana emergente la cual nos indica si queremos abrir un nuevo proyecto pero lo vamos a cerrar una vez que tenemos el programa abierto podemos visualizar a que nuestro catálogo que tenemos ya cargada nuestra carpeta ahora de igual manera vamos a arrastrar nuestras capas al art sins listo una vez que tenemos nuestras capas podemos visualizarle le damos clic derecho zoom to layer al raster listo entonces podemos ir visualizando nuestras capas clic derecho a lotes y zoom to layer y podemos visualizar nuestra capa nosotros sabemos que el dem contiene la superficie de la superficie terrestre por ende contiene las elevaciones y nosotros queremos que estas elevaciones lo asuma la capa lotes para ello para que nosotros le demos una superficie en base al raster o en base al den vamos el clic derecho a lotes vamos a ir a propiedades acá en propiedades nos vamos a ir a la opción que dice en vez hate acá en vez hate tenemos dos campos el primer campo las primeras las primeras opciones que son las elevaciones para trabajar con el raster y las siguientes son las elevaciones para trabajar con los features o sea con los archivos shapefiles entonces vamos a seleccionar vamos a trabajar acá con la primera opción ya que el raster contiene las elevaciones los seleccionamos y quiere decir que con esta opción estamos asumiendo que la capa lotes va a asumir las elevaciones del raster o de la capa den listo acá podemos visualizar que ya está seleccionada la capa la capa den si es que tuviésemos cargadas más capas acá podríamos visualizar las capas entonces como tenemos solamente una capa la seleccionamos y la vamos a dar en aceptar listo una vez que le hemos dado en aceptar aparentemente no no visualizamos ningún cambio pero si se va a anotar el cambio ya cuando realicemos el siguiente procedimiento ahora vamos a desactivar nuestra capa den nos vamos a quedar con nuestra capa de lotes entonces nos vamos a acercar vamos a realizar un zoom muy bien acá entonces podemos ir visualizando nuestras capas vamos a ir cambiando los colores esto de la ruta le vamos a colocar este color le vamos a dar en ok ahora una vez que tenemos vamos también a asignarle una simbología a nuestra capa lotes para ello vamos a ir a propiedades de la capa lotes y nos vamos a ir a la opción de simbología en que en simbología nos vamos a ir a la opción de categorías acá vamos a seleccionar tipo lo vamos a clasificar por tipo entonces acá vamos a seleccionar esta opción le vamos a agregar los valores bueno vamos a cambiar esto los colores a ver vamos a seleccionar esta gama de colores de acá le vamos a dar en aplicar le vamos a dar en aceptar listo una vez que hemos hecho este procedimiento nos vamos a ir a la opción de vamos a ver su tabla de atributos de la capa lotes acá en su tabla de atributos nosotros podemos visualizar que tenemos un campo con el nombre pisos quiere decir el número de pisos que contiene cada vivienda entonces en base a estos pisos nosotros vamos a asignar una elevación vamos a asumir que el promedio de piso es dos metros cincuenta entonces dos metros cincuenta en este caso multiplicado por tres me daría la elevación de la vivienda entonces para realizar este procedimiento vamos a ir nuevamente a sus propiedades de lotes vamos a sus propiedades y acá nos vamos a dirigir a la opción que dice extrusión acá en extrusión vamos a activar la opción de extrusión para las figuras y le vamos a hacer y acá en esto vamos a asignar el valor o la expresión para ello vamos a caer en esta opción de acá seleccionamos y acá le vamos a dar la expresión le vamos a decir que pisos me lo multiplique por dos puntos cincuenta que vendría a ser la elevación por cada piso le vamos a dar en ok le vamos a seleccionar en aceptar listo ahora sí vamos a ver los cambios ya que podemos visualizar que vamos a acercarnos acá vamos a visualizar que se ha asignado una elevación a cada una de las viviendas o los lotes ahora lo que vamos a hacer ahora es realizar una animación de esta ruta vamos a trabajar con la capa ruta y vehículo vamos a asignar un a la capa vamos a asignar una simbología a vehículo en este caso vamos a asignar un vehículo si no tenemos cargado la opción vehículo acá vamos a ir a a estilos de referencias y vamos a seleccionar la opción la opción que dice 3D vehículos seleccionamos ok vamos a seleccionar un vehículo cualquiera vamos a seleccionar este vehículo le vamos a seleccionar ok vamos podemos visualizar que es muy pequeño vamos a cambiar el tamaño vamos a colocarle un tamaño número 8 ok para que para que este vehículo este esté en la dirección exacta le vamos a cambiar su rotación nuevamente entramos acá al vehículo y vamos acá en el ángulo le vamos a asignar un ángulo de 140 145 grados seleccionamos en ok y podemos visualizar que el vehículo ha tomado otra posición ahora para realizar la animación de este vehículo nos vamos a ir acá a la opción de animación si no lo tenemos si no lo tienen activado esta opción se van clic derecho acá y seleccionamos animación listo entonces acá en animación vemos las diferentes opciones nosotros vamos a utilizar la opción que dice mover el aire mover el aire a través de la ruta pero como podemos visualizar no está activo para que esté activo tenemos que realizar una selección a la ruta por la cual se va a dirigir el vehículo seleccionamos con la herramienta de selección vamos a seleccionar la ruta una vez seleccionada la ruta regresamos a la opción de animación y vemos que ya está activado la opción que dice mover el aire a través de la ruta entonces vamos a dar un clic seleccionamos en esta ventana acá nos aparece la opción de vehículo que es la capa que está seleccionada con la cual vamos a trabajar acá en la primera parte vamos a dejar esta configuración por defecto acá en simplificación el factor de simplificación quiere decir que cuando si nosotros le damos un factor de simplificación alto quiere decir que el vehículo va a tomar la dirección más corta para llegar a su destino pero si le decimos que tenemos una simplificación más baja el vehículo va a tomar en consideración las curvaturas listo entonces vamos a dejarlo ahí acá le dejamos por defecto acá el nombre lo podemos cambiar el nombre si es que desea le podemos ruta seleccionamos importar una vez que hemos seleccionado importar vamos a ir a la opción de controles de animación acá en controles de animación le vamos a seleccionar y nos arroja esta ventana le vamos a dar en play y podemos visualizar cómo nuestro vehículo se va a desplazar listo vamos a darle un zoom to light a la capa lotes para poder visualizarlo mejor zoom to light nos vamos a acercar un poco más listo ahora vamos nuevamente a darle play vamos vemos que el auto toma la ruta más corta con la finalidad de llegar a su destino nuevamente le vamos a dar en play y podemos nuevamente visualizar que el auto toma la ruta más corta no considera las curvaturas para ello para que considere algunas curvaturas vamos nuevamente a animación vamos a seleccionar la opción que dice nuevamente mover la ira mover un layer a través de una ruta y acá en la simplificación o el factor de simplificación lo vamos a reducir hasta el máximo le vamos a dar nuevamente en importar y vamos a seleccionar play y de esa manera podemos visualizar que el auto va a ir realizando la ruta teniendo en cuenta las curvaturas si nos vamos acá en la opción de seleccionamos opciones acá podemos ir seleccionando la duración del recorrido por ejemplo si nosotros queremos que el recorrido dure 30 segundos le seleccionamos le vamos a seleccionar play y observamos que el auto se va a realizar su recorrido de manera más lenta bueno y eso sería este este video en el cual estamos enseñando algo básico sobre animaciones en 3D y y y y y y y